Ya nada se espera personalmente exaltante Más se palpita y se sigue, más saca de la conciencia Vierame existiendo, ciegamente afirmando Como un curso que golpea las tinieblas Cuando se miran de frente los verdiginosos ojos Claros de la muerte Se dicen las verdades, las bárbaras terribles Ambrosas verdades, las bárbaras terribles Poesía para el pobre, poesía necesaria Como el pan de cada día Como el aire que exigimos trece veces por minuto Para ser quien tanto somos, dar un sí que glorificar Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos deja Decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo Maldito la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales Que lavándose las manos, se desentienden y evaden Maldito la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales Siento en mí cuánto sufren Y canto respirando Canto y canto y canto Más allá de mis penas De mis penas personales Me ensancho, me ensancho No es una poesía No es una poesía Cota a gota pensada No es un bello producto No es un fruto perfecto Es lo más necesario Lo que no tiene nombre Son gritos en el cielo Y en la tierra son actos Porque vivimos a golpes Porque apenas si nos deja Decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo Porque vivimos a golpes Porque apenas si nos deja Decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo